Con esa carita tan dulce que llevas Y esa mirada que no deja hablar Peinado de lado te sirve de anzuelo Cortada ideal para disimular Y sin saber encontré Algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel, de tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Es tu manera de ser que me tiene Agonizando porque quiero más Más de tu cuerpo tu dulce veneno Y no lo pienso dejar escapar Y sin saber encontré Algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel, de tu piel Un adicto sin salida Eres tú, ángel cruel, de tu piel Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Esos ojos Esos ojos que matan por dentro Y que aparecen en todos mis sueños Como un ángel llegas tú a mi vida Son tus labios mi cruel medicina Eres tú, ángel cruel, de tu piel Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Hoy es tu voz Es tu voz La que me domina Encontré Algo en mí Que me alquina Tú Así es Ruedo Besos Ah, quiero compre Mira, mira Ove con tus likes ¿Van a venir? Sí, bueno, a venir Sí, sí, venga ¡Fiesta! 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 Desperté Otra vez Con la ausencia De tu voz Y pinté Con mis manos Tu silueta Amor ¿Qué? ¿Qué me ha dejado? ¿Qué haces? Es cierto Si te llamo no contestas Si te busco nunca estás Nena dame una oportunidad Mis días se hacen Noches y no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos Me duele aceptarlo Me equivoqué Te quiero en mis brazos Me equivoqué Me equivoqué Te fallé Te fallé Y tal vez No merezca tu perdón Soñaré Soñaré Mis manos Mis manos No largas No largas No largas el corazón No largas el corazón No largas el corazón La vida ya no tiene color No largas el corazón No largas el corazón ¡Suscríbete al canal! Mis días se hacen noches y no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Te fallé Y tal vez No merezca tu perdón Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar Qué mujer tan asombrosa Yo solo anhelo que algún día me brindes una oportunidad No me niegues tus besos Disculpa si me puse romántico No volverá a pasar Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg, no sientenlo Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Proteger sus sentimientos es una ilusión No, no No, no No le hablen de amor No esté interesada en una relación No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no Hey, negocio te has vuelto En tu trampa ya me he quedado envuelto No, no Tu piel es vicio Hace el sacrificio No mates tus esperanzas de amar A tus caricias estoy preso Para enamorarte no hay tarifa ni precio Permítame enseñarle del amor Sin turismo del placer Despojarla del dolor Y aprenda lo que es querer Tuyo Si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal Que de ti yo no me puedo enamorar Tu y yo Si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal De ti me quiero enamorar Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg No sienten, no Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Protege sus sentimientos de una ilusión No, no No, no No le hablen de amor No esté interesada en una relación No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no Aunque no Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar Yeah, yeah No, no No, no No, no No sé de nueve Ay, que tú quieres Dime niña, que es lo que tú quieres No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no Tiempo de cambiar Y dejar lo malo atrás Una nueva dirección Con el viento a tu favor Tu sonrisa dice adiós A los miedos y al dolor Solo tienes que intentar Con tus sueños a volar No desistas, no te rindas Sigue hasta el final No desistas, no te rindas Solo cantarás sin más I feel alive I feel alive I feel alive I feel alive yeah, 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 yeah I feel alive I feel alive baby I feel alive Sigue el ritmo Eo mundo, evite intensa Evite intensa Evite intensa Hoy mejor que ayer, y mañana no lo sé Se amanece el cielo gris, trataré de estar feliz Ejo escrito en un papel, si te caes ponte de pie Todo puedes alcanzar, pon tus sueños a volar No desistas, no te rindas, siga hasta el final No desistas, no te rindas, solo cantarás sin más I feel alive, I feel alive, baby I feel alive, yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby I feel alive, sigue el ritmo Eo mundo, evite intensa Keep, keep, keep on movin' 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 Keep, 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 keep on movin' I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive, yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive, sigue el ritmo Te seguiré si me lo pides No habrá distancia entre tú y yo Bailarte hará sentirte libre Saltar al vacío, gritar sin temor I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive, yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive, sigue el ritmo I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive, yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive, sigue el ritmo Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar Que mujer tan asombrosa Yo solo anhelo que algún día me brindes una oportunidad No me niegues tus besos Disculpa si me puse romántico No volverá a pasar Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg, no sientenlo Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse En tu trampa ya me he quedado envuelto No, no Tu piel es vicio, hace el sacrificio No mates tus esperanzas de amar A tus caricias estoy preso Para enamorarte no hay tarifa ni precio Permítame enseñarle del amor Sin turismo de placer Despojarla del dolor y aprenda lo que es querer Tu y yo, si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal Y de ti yo, de ti yo, de ti yo, de ti yo no me puedo enamorar Amorarse Amorarse Proteger sus sentimientos es una ilusión No, no No, no No, no No le hablen de amor No esté interesada en una relación No, no No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar Yeah, yeah No, no No, no No, no No, no Sé de nueve Ay que tú quieres Dime niña que es lo que tú quieres No, no No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes No Miren, miren ¿Cómo fue con tus likes? ¿Van a venir? Sí, van a venir Sí, sí, sí ¡Fiesta! 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 ¿Tienes el rodillo? Es cierto Si te llamo no contestas Si te busco nunca estás Nena dame una oportunidad Mis días se hacen noches y no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos Me duele aceptarlo Me equivoqué Mis manos necesitan tu calor Quisiera que escucharas mi canción Te quiero en mis brazos Quedé de aceptarlo Me equivoqué Te equivoqué Te fallé Y tal vez No merezca tu perdón Soñaré Que has pensado en olvidar lo que pasó Pero llamo y no contestas Si te busco nunca estás Si te busco nunca estás Te quiero en mis brazos Te quiero en mis brazos No merezca tu perdón No merezca tu perdón Mi cara es No merezca tu perdón Un lugar deapi Mis días se hacen noches y no estás Si la vida ya no sabe igual Te pierdo en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Te fallé y tal vez no merezca tu perdón ¿Qué pasó? Te fallé y tal vez no merezca tu perdón Tu sonrisa dice adiós a los miedos y al dolor Solo tienes que intentar con tus sueños a volar No desistas, no te rindas Sigue hasta el final No desistas, no te rindas Solo cantarás sin más Sigue el ritmo Hoy mejor que ayer y mañana no lo sé Si amanece el cielo gris Trataré de estar feliz Tengo escrito en un papel Si te caes ponte de pie Todo puedes alcanzar Pon tus sueños a volar No desistas, no te rindas Sigue hasta el final No desistas, no te rindas Solo cantarás sin más No desistas, no te rindas No desistas, no te rindas Sigue el ritmo El mundo es un ritmo Es un mundo estés intensa Keep on moving Sigue el ritmo Keep on moving, keep on moving, keep on moving, keep on moving I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Sigue el ritmo Te seguiré si me lo pides No habrá distancia entre tú y yo Bailarte hará sentirte libre Saltar al vacío, gritar sin temor I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Sigue el ritmo I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Diva el ritmo Con esa carita tan dulce que llevas Y esa mirada que no deja hablar Peinado de helado te sirve de anzuelo Cuartada ideal para disimular Y sin saber encontré algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel de tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Es tu manera de ser que me tiene Agonizando porque quiero más Más de tu cuerpo tu dulce veneno Y no lo pienso dejar escapar Y sin saber encontré algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel de tu piel Un adicto sin salida Eres tú, ángel cruel de tu piel Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Esos ojos Esos ojos que matan por dentro Y que aparecen en todos mis sueños Como un ángel llegas tú a mi vida Son tus labios mi cruel medicina Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Hoy es tu voz Hoy es tu voz La que me domina Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera Con la que te pueda enamorar Yeah, yeah Qué mujer tan asombrosa Yo solo anhelo que algún día Me brindes una oportunidad Yeah, yeah No me niegues tus besos Disculpa si me puse romántico No volverá a pasar Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg No sientenlo Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Proteger sus sentimientos Es una ilusión No, no No, no No la hablen de amor No esté interesada en una relación No, no No, no No la hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no Hey, negocio te has vuelto En tu trampa ya me he quedado envuelto No, no Tu piel es vicio Hace el sacrificio No mates tus esperanzas de amar A tus caricias estoy preso Para enamorarte no hay tarifa ni precio Permítame enseñarle del amor Sin turismo del placer Despojarla del dolor Y aprenda lo que es querer Tú y yo Si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal Que de ti yo no me puedo enamorar Tú y yo Si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal De ti me quiero enamorar Así que no la hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg No sienten, no Así que no la hablen de amor Ella no quiere enamorarse Protege sus sentimientos de una ilusión No, no No, no No la hablen de amor No esté interesada en una relación No, no No, no No la hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no Aunque no Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar Yeah 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 No, no No, no No, no No, no No sé de nueve Ay, que tú quieres Dime niña que es lo que tú quieres No, no No, no No, no No, no No la hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no No, no Le ton qui passe Le ton qui res La vie Evel Tiempo de cambiar Y dejar lo malo atrás Una nueva dirección Con el viento a tu favor Tu sonrisa dice adiós A los miedos y al dolor, solo tienes que intentar Pon tus sueños a volar No desistas, no te rindas, siga hasta el final No desistas, no te rindas, solo cantarás sin más I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Yeah, 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 I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Sigue el ritmo E o mundo, evite intensa Evite intensa Evite intensa Hoy mejor que ayer, y mañana no lo sé Si amanece el cielo gris, trataré de estar feliz Tengo escrito en un papel, si te caes ponte de pie Todo puedes alcanzar, pon tus sueños a volar No desistas, no te rindas, siga hasta el final No desistas, no te rindas, solo cantarás sin más I feel alive, I feel alive, baby I feel alive, baby I feel alive, yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby I feel alive, baby I feel alive, sí que el ritmo É un mundo, es vita intensa Keep, keep on movin' I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive Yeah, 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 yeah I feel alive, yeah I feel alive Baby, I feel alive, sigue el ritmo Te seguiré si me lo pides, no habrá distancia entre tú y yo Bailarte hará sentirte libre, saltar al vacío, gritar sin temor I feel alive, I feel alive, baby, I feel alive Yeah, 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 I feel alive, I feel alive, baby, I feel alive, sigue el ritmo I've been alive, I've been alive, baby, I've been alive, yeah, 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 yeah I've been alive, I've been alive, baby, I've been alive, yeah, yeah, yeah Con esa carita tan dulce que llevas Y esa mirada que no deja hablar Peinado de lado te sirve de anzuelo Cuartada ideal para disimular Y sin saber encontré algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel de tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Es tu manera de ser que me tiene Agonizando porque quiero más Más de tu cuerpo tu dulce veneno Y no lo pienso dejar escapar Y sin saber encontré Algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel de tu piel Un adicto sin salida Eres tú, ángel cruel de tu piel Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Esos ojos que matan por dentro Y que aparecen en todos mis sueños Como un ángel llegas tú a mi vida Son tus labios Son tus labios mi cruel medicina Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus pasos En tus pasos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La razón La que me domina Hoy es tu voz Es tu voz La que me domina